Autodidacta y orientado a figurar a través de óleos aquellos aspectos que le representan sustanciales en la vida, el pintor Moisés Ulloa presenta una serie de obras pintorescas que invitan al espectador a conocer su mirada interior. Estuvimos presentes en la inauguración de la muestra y nos relata el porqué de dicha temática. Porque siempre las personas nos proyectamos a través de otros seres, piensa una persona que te quiere, una persona que está cerca de ti, entonces la mejor proyección eres tú, de tu familia, de todos esos seres que están a tu alrededor. El óleo ha sido su aliado durante los ocho años dedicado a la pintura, siempre a prueba y error, así lo comentó. Esta vez presenta 17 piezas de formatos variados que oscilan entre 30 por 40 centímetros hasta un metro por un metro. Estuve pensando en un título y nunca supe qué pensé o qué hice en ese momento o qué hicimos pues todos, entonces siempre pinté algo que ya tenía, entonces me pongo a pensar que nunca planeé, que todo surgió, es una mirada interior, no fui yo. Su mirada interior muestra imágenes de monos, sacerdotes, mariposas y algunos retratos de sus familiares como sus hijas y su esposa. El trabajo de Ulloa permanecerá hasta finales de julio en el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, que tiene su dirección en Amado Nervo, 328, entre Angulo y Herrera y Cairo. Y estar expuesta durante un mes, creo que está abierto de las cuatro a las siete y es entrada libre, para que todos vengan y me diré a gusto. Para Elementos, Verónica Sánchez.